El CEP le está pidiendo al gobierno de la provincia de Córdoba que a medida de la situación por la que estamos pasando los trabajadores debido a la alza indiscriminada de precios en los últimos 30 días ha socavado el valor adquisitivo de nuestro salario. Es decir, nosotros con el salario que hoy estamos cobrando no podemos afrontar ni las mercaderías, ni los alimentos, ni los servicios públicos que también han aumentado una barbaridad. Por ejemplo, el transporte interurbano, más del 50%, el urbano de acá de Córdoba también, el Intendente Mestre dio también un ajuste a la tarifa del colectivo y por lo tanto todo eso ha ido en desmedro del salario de los trabajadores. Estamos pidiéndole al gobierno de la provincia que atiende esta situación. Nuestro Secretario General elevó una nota al señor Gobernador pidiéndole que se ocupe de esta situación que nos ve perjudicado a nuestro salario. Hasta ahora no hemos tenido respuesta, por eso nos hemos declarado en estado de conflicto y en todas las reparticiones públicas se están haciendo asambleas informativas, informándole a los compañeros qué es lo que el gremio está buscando. Una situación paliativa para los trabajadores en esta etapa donde ha aumentado absolutamente todo menos el salario de los trabajadores. Esa una medida paliativa, ¿cuál podría ser? Esa variable se la dejamos al gobierno, que el gobierno decida. Nosotros lo que buscamos es que se nos abra la puerta de la negociación, de sentarnos a conversar, de plantearle al gobierno de la provincia esta situación. Ya que el señor Gobernador dice que vienen buenos tiempos para los argentinos y para los cordobeses, nosotros no vemos todavía reflejados esos buenos tiempos. Queremos que el gobierno de la provincia se siente y nos digan ellos a ver en qué puede ayudarnos a pasar esta fiesta y a llegar hasta fin de año, porque hasta ahora con lo que estamos ganando no llegamos. O sea que sería un bono, por ejemplo. Nosotros no le ponemos título, ni título, ni porcentaje, ni suma fija, porque no queremos quedar atrapados en un pedido que después no se pueda cumplimentar. Nosotros aspiramos a que el gobierno de la provincia abra la discusión y después las variables se verán en la mesa. ¿Cómo tienen diseñado el plan de lucha? Nosotros tenemos diseñado el plan de lucha miércoles, jueves y viernes, asambleas informativas en todas las reparticiones públicas y en los hospitales públicos de Capital e Interior. Y el día lunes, concentración aquí en Corro, 269, a partir de las 9 de la mañana nos vamos a movilizar con los cuerpos orgánicos. Gracias por ver el video.